Baby Bus ¡La casa embrujada! ¡Es muy aterrador! ¿Realmente vamos a entrar? ¡Por supuesto! ¡Somos valientes aventureros! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Fantasmus! ¡Aaaah! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sherry Flabredor! ¡Gatito fue capturado por los fantasmas! Niños, no tengan miedo. Los fantasmas no existen. ¡Oh! ¡Pero los vimos con nuestros propios ojos! ¡Por favor, salgan de esto! No se preocupen. ¡Lo encontraremos! ¡Gatito! 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 ¡Es una tabla! ¡Subamos las escaleras! ¡Es una linterna! ¡Es una linterna! ¡Aú! ¡Ah! ¿Qué son esos? ¡No pueden ser fantasmas! ¡Ja! ¡Ura! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Dobby! ¡Ya sé lo que está pasando! Los fantasmas que vieron los niños eran sus propias sombras ¡Es mi propia sombra! ¡Lo sabía! ¡Nada puede asustarme! ¡Oh! ¡Aranya! ¡Dolly! ¡Oh! 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 ¿Dobby? ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¡Encontré a Gatito! ¡Genial! ¡Ayúdalo a levantarse! ¡Seliz Labrador! ¡Me hace que nunca volvería a salir! ¡Oh, no! ¡La casa se va a derrumbar! ¡Salgamos de aquí! ¡Estamos atrasados! ¡Hay una salida! ¡Síganme! ¡Ah! 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 ¡ ¡Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, nunca jueguen en casas abandonadas. Es muy oscuro por dentro, por lo que podrían caerse y lastimarse. Y si la casa se derrumba mientras están dentro, podrían quedarse enterrados bajo los escombros. Así que nunca entren en ellas, ni siquiera por curiosidad. ¡Motocicleta fantasma! ¡Oh! ¡Luz verde! Para en luz roja, Camila en luz verde. ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Me acaban de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle! ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¡¿En dónde está?! ¡Aquí estoy! ¡Esto estuvo cerca! ¡Suéltimo que tenemos escamas duras! ¡Señor Pangolín! Ha llamado a la policía, ¿verdad? Oh, sí He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo ¿Y saben qué? No había nadie manejándola Debe ser una motocicleta fantasma Tengo mucho miedo ¿Una motocicleta fantasma? Estoy seguro de que algo anda mal No se preocupe No existe un caso que no pueda resolver Ahora, vayamos a buscar a la motocicleta primero Entendido Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan Es un charco Estas son marcas de rueda de auto Y estas son marcas de rueda de motocicleta Encontré la pista Debe haber ido por este camino ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? ¡Los fantasmas no existen! ¡Allí! ¡En el callejón! ¡Apresúrate! ¡No pudo haber ido lejos! ¡Policía! ¡Señor Tortuga! ¿Nos podría ayudar a seguir esa motocicleta? ¡Oh! ¡Claro! ¡Su jefe! ¡Señor Tortuga! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la puede alcanzar? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Me duele el trasero. ¿Dónde estamos? ¡La motocicleta fantasma! ¡Alto ahí! ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Chicos! Los semáforos son las señales que controlan el tráfico. La luz roja significa que deben detenerse. La luz verde significa que pueden ir. Y la luz amarilla significa precaución. Autos y pedestres deben seguir siempre el semáforo. Si no lo hacen, podrían tener un accidente de tráfico. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡No confíes en los extraños! ¿Está bien, señora? ¡Me lastimé la pierna! ¿Puedes ayudarme a llegar al hospital? Lo siento. Mis padres me dijeron que no vaya a ningún lado con extraños. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Pediré a este adulto que le ayude! ¡Ese niño es bastante inteligente! Voy a encontrar otro niño. ¡Mi pierna! ¡Señora Mapache! ¿Está bien? ¿Me puedes ayudar a llegar al hospital, por favor? ¡Por supuesto! ¡Qué amable eres! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Necesito llamar a Sherif Labrador! ¡Hola! ¡Soy Sherif Labrador! ¡Sherif Labrador! ¡Ve a Pequeño Gatito con un extraño! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¡No te preocupes! ¡Estaremos allí de inmediato! ¿Por dónde fueron? ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Ok, vamos! ¡Detente! ¡Date prisa! ¡Detente ahora mismo! ¡No te muevas! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué pasa conmigo, viciado? ¡No nos esperamos en los baños! ¿Qué? ¿Un baño? ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Bueno piso! Además de eso, hay algo más ¿Una galleta? ¡Oh! ¡Es una galleta de Pequeño Gatito! ¡Si seguimos este camino, lo encontraremos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señora Mapache! ¿Vamos por el camino correcto? ¡Por supuesto! ¡Solo sígueme! ¡Ya! ¡Ya no quiero ir! ¡No quieres ir! ¡Diciste que me ayudarías! ¡No eres una señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto que no lo soy! ¡Detente! ¡Policía! ¡Detente ahí mismo! ¡H galera! ¡Ja, ja, ja! ¡Policía! ¡Detente! ¡H выглядит! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Nunca me atraparás! ¡Te veo más tarde! ¡Hola! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando un adulto está en problemas, no piden ayuda a los niños, que son más débiles que ellos. Así que, si un adulto les pide ayuda, deben alertarse y asegúrense de decírselo a sus padres o a la policía. ¡Petardos voladores! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Jeris labrador! ¡Alguien acaba de lanzar una bomba al baño! ¿Una bomba? ¡Sí! ¡Y me quemé! ¡Por favor, averigüe quién hizo esto! ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¿Ah? ¡No puedo ver ningún rastro de la bomba! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es solo un petardo! ¡El petardo debe haber venido de la ventilación! ¡Pero la ventilación está muy alta en la pared! ¿Quién podría haberlo hecho? ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Mi castillo de arena está arruinado! ¡Ah! ¡Y al lado! ¡Oh, no! ¿Por qué no podemos ni siquiera ver al sospechoso? ¿Petardos de nuevo? ¡Oh, sheriff labrador! Estábamos tomando fotos aquí y de repente un petardo voló hacia nosotros. ¡Es increíble! ¿Tomando fotos? ¿Puedo ver las fotos, por favor? Ajá. ¡Mira! ¡Aquí está el sospechoso! ¡Puede volar! ¡Por eso no lo podíamos encontrar! ¡Au! ¡Lo siento! ¡No te he visto! ¿Qué estás mirando allí? ¡No estoy mirando nada! ¡Mantengo mi cabeza arriba porque mi cuello está lastimado! Señor jirafa, ¿yo a alguien volando por aquí? A ver, dos gorriones, una paloma y una ardilla voladora. ¿Una ardilla voladora? El sospechoso es probablemente la ardilla voladora. ¿Hacia qué dirección voló? ¡Hacia allá! ¡Los petardos son tan divertidos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Aquí tienen uno grande para ustedes! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy quemando! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, tato! ¡Ay, tato! ¡Ay, tato! ¡Ay, tato! ¡Ay, tato! ¡Eso fue tan aterrador! Pequeña ardilla voladora, nunca debes hacer travesuras a otros con petardos. Podrías lastimar a otras personas y a ti mismo también. Lo siento mucho, Sheriff Labrador. ¡Ay, tato! 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 Niños, los petardos son peligrosos. Nunca deben encenderlos sin permiso. Si sus padres dicen que está bien, asegúrense de tenerlos a su lado. ¡Y sean cuidadosos! ¡Recuérdenlo! ¡Uf! ¡No juegues sobre hielo! ¡Hace tanto frío! ¡Achú! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Alguien está jugando sobre el río congelado! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Qué divertido! Conozco un lugar mucho mejor para jugar. ¡Sígueme! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Estoy atascado! ¡Aquí me ocupa los... ¡Allá voy! ¡Ayuda! ¡El hielo se está rompiendo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Un río congelado puede romperse en cualquier momento! ¡Y es muy peligroso! ¡Nunca deben jugar sobre hielo! ¡Ok! ¡No lo haremos! ¡Oh, no! ¡Los hermanos Poyito no están aquí! ¿Qué? ¡Creo que nos di correr hacia allá! ¡Van a estar bien! ¡Doby, vamos! ¡Vengan, peces! ¡Vengan! ¡Qué divertido! ¡Mis peces! ¡Oigan! ¡Asustaron a mis peces! ¡Rayos! ¡Hermano Poyito! ¡Pequeño Poyito! ¿Adónde fueron? ¡Allí está! ¡Hermano Poyito! ¡Cuidado! ¡Mantente alejado del hielo! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Genial! ¡Otro Buscapleito! ¡Devuélveme mi pescado! ¡Lo siento! ¡Fue solo un error! Señor pingüino, ¿ha visto los hermanos Poyitos por aquí? ¡Esos Buscapleitos se fueron por allí! ¡Oh, no! ¡El hielo sigue rompiéndose! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira esos peces! ¡Ah! ¡Wow! ¡Increíble, ¿no? ¡Ajá! ¡Sigamos a los peces! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira bajo tus pies! ¡Oh, no! ¡El hielo se está rompiendo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Corre! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Gajajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Por allí! ¡Date prisa! ¡Ayuda! ¡Apúrate! ¡No se preocupen! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Toma mi mano! ¡Ayuda! ¡Súbete a comer! ¡No podemos regresar! ¡Oh no! ¡Hay una cascada por delante! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Cuidado! ¡Dobby! ¡Hermano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dobby! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Agárrate bien! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Nunca volveremos a jugar en el hielo! Charla de seguridad con el sheriff labrador ¡Niños! ¡Nunca deben jugar sobre ríos congelados! Es difícil saber qué tan grueso es el hielo Así que incluso si se ve lo suficientemente fuerte Podría ser muy peligroso Además, si el hielo se rompe y ustedes caen al agua Podrían congelarse Y su vida podría estar en peligro Recuerden, nunca jueguen sobre ríos congelados ¡Peligroso veneno para insectos! ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Mosquitos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay, ay! ¡Fuera de aquí, mosquitos! ¡Fuera! ¡El super cazador de mosquitos puede deshacerse de todos los mosquitos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Misión cumplida! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más mosquitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a comer! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aa! ¡Me duele la barriga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi barriga! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ay! Los niños parecen estar envenenados. ¿Qué? ¿Envenenados? ¡Es una víbora! ¿Qué? ¿No? ¿Dónde fui? ¡Detente, Jin! ¡Miren estos grandes colmillos! ¡Seguro mordió a los niños! Bueno, Dobby, es una serpiente ratonera real. ¡Las serpientes ratoneras! ¡Lo siento! No hay ninguna herida en sus cuerpos. No creo que haya sido un animal venenoso el que los atacó. ¿Qué? Si no es un animal, ¿qué los enfermó entonces? Vamos a investigar la escena. ¡Qué es ese olor! ¡Cuántos mosquitos! Hola, niños. ¿Usaron veneno para insectos hace un rato? ¡Ajá! Había un montón de mosquitos aquí, así que el pequeño hipopótamo nos ayudó. ¡El pastel también huele a veneno para insectos! ¡El veneno para insectos es tóxico! ¡Deben haberse envenenado por los pasteles cubiertos con veneno! ¡Oh, no! ¡Es muy peligroso que los niños usen veneno para insectos! ¡Necesitamos encontrar a pequeño hipopótamo! ¡No habrá ningún mosquito aquí! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Lo encontré! ¡Aquí! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Soy pequeño hámster! Lo siento mucho. Persona equivocada. ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué es ese olor? ¡Es mi cola quemada! ¡Y veneno para insectos también! ¡Por allí! ¡Mi barrida! ¡Por allí! ¡Mi barrida! ¡Mi perriga! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Llevémoslo al doctor ahora mismo! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los aerosoles para insectos son tóxicos. Deben tener cuidado al usarlos. Si tienen que usarlos, salgan rápidamente del lugar después de rociarlo. Cámbiense la ropa y lávense las manos. Además, no deben rociarlo en la gente o en la comida, porque puede dañar a los demás e incluso a ustedes mismos. Por favor, recuérdenlo. ¡Waf! ¡No juegues en sitios de construcción! ¡Detente ahí mismo! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Nunca me atraparán! ¡Ja, ja! ¡Tengo! ¡Yay, lo logramos! ¡Nunca volveré a robar! ¡Tú irás de la comisaría conmigo! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Papillón, siempre encuentra la manera! ¡Guau! ¡Hay muchos vehículos de construcción aquí! ¡Entremos! ¡Oh, no! ¡Los pequeños gansos entraron en la obra! ¡Ahí es peligroso! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es una mezcladora! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una mezcladora! ¡Guau! ¡Es un cargador! ¡Es mi favorito! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! Los sitios de construcción son muy peligrosos. Nunca deben jugar aquí, ¿ok? ¡Ok! ¡Todos! ¡Hagan fila y numérense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Falta cinco! ¡Ah! ¡Necesitamos encontrarlo ahora mismo! ¡Guau! 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 ¡Está sucio! ¡Oh, no! ¡Eso duele! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Pequeño ganso! ¡Pequeño ganso! ¿Dónde estás? ¡Y vamos! Es muy peligroso aquí y será difícil encontrarlo. Necesitamos utilizar equipo de búsqueda. Entendido. ¡El increíble robot de búsqueda Pequeño Guantón! ¡Él nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando! ¡Pequeño Guantón! ¡Ayúdanos a encontrar a Pequeño Ganso! ¡Pequeño Ganso! ¡Pequeño Ganso! ¡Tiene a Pequeño Ganso con él! ¡Lo siento! ¡Todavía no es perfecto! ¡Tan-tan! ¡Debe ser Pequeño Ganso! ¡Soy un pequeño pato! ¡Esperen! ¿Palomitas? ¿Dónde encontraste esto? ¡Ah! ¡Pequeño Guantón! ¡Muéstranos el camino! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Oh! ¡Estoy tan mareado! ¡Ah! ¡Está muy alto! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Está en peligro! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya viste a tratar! ¡Estamos bien! ¡Gracias, pequeño Wondon! ¡Eso fue tan alterrador! ¡Nunca volveré a jugar en sitios de construcción! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Los sitios de construcción son muy peligrosos. Están llenos de acero y cemento. Los vehículos de construcción normalmente se mueven por allí. Podrían golpearse e incluso lastimarse. Las grúas levantan materiales en el aire. Podrían caerse y lastimar a las personas. También hay agujeros grandes y profundos. Si se acercan a uno, podrían caerse. Niños, por favor recuerden esto y nunca jueguen en sitios de construcción. ¡El hombre de la super capa! ¡Mantengo el bosque seguro! ¡Por el bien de la justicia! ¡Soy el hombre de la super capa! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Atención a todos los ciudadanos! ¡Hay un ladrón rondando! ¡Caba túneles y roba cosas! ¡Si encuentran alguna pista sobre el sospechoso! ¡Por favor, pónganse en contacto con nosotros! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Mantendré al criminal muy lejos con mi ataque de capa! ¡Guau! ¡Oh! ¡Nadie está aquí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Oh! 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 ¡El ladrón de la chile! ¡Aquí va mi ataque de capa! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Lo ves? ¡Incluso el ladrón me tiene miedo! ¡Detente allí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Detente! ¡Detente! ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡El ladrón que cava túneles está aquí! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff labrador! ¡Mi hermano fue a perseguir al ladrón! ¿Qué? ¡Podría estar en peligro! ¡Vamos a buscarlo ahora! ¡Date prisa! ¡Detente aquí mismo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Auch! ¡Au! ¡Déjame ir, por favor! ¡Te daré todo mi oro! ¡Aquí! ¡Llévatelo todo! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El hombre super capa ha derrotado al ladrón que cava túneles! ¡Ah! ¡Oh cielos! ¡Es solo un niño! ¡Au! ¡Ja! ¡Soy el hombre super capa! ¡Ataque de capa! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ataque de capa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Oh! ¡Sheriff labrador! Está bien. Estás a salvo ahora. ¡Detente! ¡Detente allí! ¡Detente! ¡Hey! ¡Detente allí! ¡Es un callejón sin salida! ¡No tienes a dónde ir! ¡Oh, no! ¡Acabar, acabar! ¡Nunca me atraparás! ¡Ya! ¡Detente! ¡Acabar, acabar! ¡Acabar, acabar, acabar! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Toma eso! ¡Oh, rayos! ¡Es muy astuto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Pomba apestosa de Dobby! ¿Creen que pueden atraparme? ¡De ninguna manera! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡Apesta! ¡Ajá! ¡Nadie puede huir de mí! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, si se encuentran con criminales No entren en pánico Y no intenten ser un héroe Nunca traten de luchar con ellos Y aléjense de ellos Y pidan ayuda a sus padres O a un oficial de policía Por favor, recuérdenlo ¡Uf!